Si mientras ellos hablan de los dos, entre tú y yo, crece el amor Y por la edad, que ya la ve, si no puedo recibir la fantasía Y por la edad, que ya la viene, que se sienta que ya me viene para mí Y me encanta que ir más tiempo, si no hay violencia, oye, amor Y por la edad, que ya la ve, si mientras ellos hablan de los dos, entre tú y yo, crece el amor Y por la edad, que ya la ve, si no hay violencia, oye, amor Y por la edad, que ya la ve, si no hay violencia, oye, amor Y por la edad, que ya la ve, si no hay violencia, oye, no hay violencia, oye, ya, 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 ya ¡Vamos! 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 Que todos se permiten que no me importa Si mientras tú y yo salgan de los dos No entre tú y yo Y creemos el amor ¡Vamos! Que todos se permiten que no me importa Si estamos en un lado de pasión Si mientras tú y yo Que es el amor ¡Vamos! ¡Vamos! Que es el amor ¡Vamos! 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 ¡Aquías! ¡Un saludo! ¡La Cacho Poya! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Y cinco! ¡Con su cumpleaños! ¡Vamos! 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 con pura mirada a la visor con los pies y no van a tener humildad en tu vida viviendo en tus alegrías que ya dejaron de ser que hoy sean tu nuevo rumbo que de gloria y de suerte van a mirar de tu mente sin padecir al amor y yo, de los primeros me brindo cosas de él fue lo que fuimos ayer un chameño y un amor volto estos 때는 en tu vida los primeros estante los escogores ven y dan ya ya y y y y 0 ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba el destino! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Buenos Santiago! ¡Buenos Santiago! ¡A la que se le echamos! ¡Arriba Camila Isabel! ¡Aguante Camila Isabel! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Latino!